¿Qué? ¿Con esto? Bueno, también de chamayos, no voy a darles... ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene chaparrita, chiquita! ¡No, no! ¡Mira esto! Pero luchador no es un juego. Es una profesión muy difícil, muy dura. Que se necesita mucho entrenamiento y nacer para esto. Lucho, olvídalo. La gente cree que son payasadas, pero es un deporte muy peligroso. Hay compañeros que han quedado inválidos, incluso han perdido la vida.